Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos unas galletas perfectas para el desayuno o la merienda y que son súper fáciles de preparar. Si queréis saber la receta de estas galletas de mantequilla, seguid viendo este vídeo. Hola Juanán. ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 200 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 125 gramos de azúcar, un huevo pequeño, un chorrito de vainilla líquida y una pizca de sal. Comenzaremos esta receta mezclando en un bol el azúcar con la mantequilla. Una vez que hemos integrado la mantequilla con el azúcar añadiremos el huevo. Vuelvemos a mezclar bien. Y ya para terminar la masa añadiremos a nuestro resto de ingredientes. Eso es decir, la harina, la sal y la vainilla. Y volveremos a mezclar hasta que esté todo homogéneo. Sabremos que tenemos la masa lista cuando no se nos peguen ni a las manos ni a la mesa. Si fuera necesario podemos añadir un poco más de harina. El siguiente paso será taparla con film y meterla en el neverón un par de horas. Una vez la masa está fría la hemos dividido en dos partes para poder trabajarla mejor y ahora la estiraremos. Vamos a poner la masa entre dos papeles de horno y con un rodillo la iremos aplastando. Y ya una vez tenemos la masa estirada vamos a darle forma a las galletas. Lo podéis hacer con un vaso o como vamos a hacer nosotros para que queden más chulas con estos cortadores. Y una vez que ya hemos elegido nuestros cortadores, en este caso por ejemplo uno en forma de corazón, lo mojaremos un poquito en aceite para que no se pegue la masa y ya iremos cortando intentando aprovechar el máximo de masa posible. También vamos a usar estos conejitos. Una vez tenemos ya las galletas cortadas lo que haremos será meter las galletas a la nevera para que se enfríen y mientras le calentaremos el horno a 180 grados. Y ahora ya las hemos horneado durante unos 14 minutos, este es el resultado. Y así de ricas han quedado nuestras galletas. En la cajita de información os vamos a dejar los enlaces de los moldes y los guantes que habéis visto en este vídeo. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta dale al me gusta, si te ha gustado el canal suscríbete y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de información. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! ¡Gracias!